¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Así en fuego yo me fui, allí si se goza bueno, por las hermosas guajiras Yo me sentí muy contento ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Me sentí de lo mejor, bailando el tesón montuno Se me acercó una guajira, un pequeño disimulo ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Una tarde yo te vi, en la séptima avenida Nomás mirando a las nenas, que cruzaban la otra esquina ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Me sentí de lo mejor, bailando el tesón montuno Me sentí de lo mejor, bailando el tesón montuno Se me acercó una guajira, un pequeño disimulo ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Una tarde yo te quemas Una tarde yo te vi, en la séptima avenida Nomás mirando a las nenas, que cruzaban la otra esquina ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Um, 3 de la mano a las namas Si juegas con fuego te quemas Son, 1 de la mano a las nenas, que cruzaban la otra �ra